hola buenos días pues ha llegado el día de pasar la ITV he venido a Mont Blanc que es el pueblo donde voy a pasar la ITV he dormido aquí por cierto mal porque pasa al lado del tren y bueno cada dos por tres deben ser mercancías el caso es que voy para allá he quedado a las diez y media son ya aproximadamente a las diez y voy hacia la ITV a ver qué nos dicen bueno aquí estoy en la ITV acabo de llegar a finales de marzo de 2023 tuve un incidente con la caravana y se estropeó el parachoques trasero y la puerta de garaje derecho para el parachoque no había ningún problema pero para la puerta de garaje me daban varios meses para que llegara al taller tenía la ITV para el día de abril del 2023 fui a preguntar en la ITV si con un apaño que funcionara todo y se viera que no se caía podría pasar a ITV pues me dijeron que no sabían lo más seguro que no muy bien no me quedó más remedio que dejarla en el taller porque no puedes ir sin ITV cuánto tiempo pues hasta diciembre que fue cuando llegó la maravillosa puerta de garaje aproveché el tiempo y mandé poner una suspensión neumática cuando me dieron la caravana la tocaravana en diciembre pregunté en la ITV de Zaragoza y no es que me dieran una cita para allá me daban cita para entregar los papeles para entregar los papeles de la reforma y después ya me darían cita para pasar a ITV comencé a mirar por ITV diferentes desde Gallur, Burgos, Les Borges Blanques y Montblanc bien pues pedí cita en todas las ITV o sea Les Borges Blanques, Montblanc y Gallur menos las Burgos y bueno la más rápida que me hicieron la cita para entregar los papeles fue en Montblanc así que el día 5 fui a entregar los papeles a Montblanc y me dieron cita para el día 13 de febrero ahí estamos hoy bueno pues ya he ido a la oficina he tenido que darles el recibo cuando pagué la reforma y me han dicho que entre 15 o 20 días que ya me he mandado un número para que me den la documentación ahora paso a ITV me han dado un número 1 tengo que preguntar quién es el número 30 primero pasaré por gases y después el resto pues nada vamos por allá esto va por números en vez de ponerse a la cola detrás del último entonces tengo que voy detrás del 30 porque empieza de nuevo la ronda aunque no he hecho humo, humos negros ni nada va muy bien de todas maneras como he hecho un recorrido muy corto voy a ponerlo en marcha y acelerar un poquitín para quitar las telarañas al motor y que nos dé bien los humos pero bueno no creo que haya ningún problema pues nada después de este ya voy yo me toca vamos a ver que me miran aquí los gases claro y no se me ahogan perfectamente vamos a ver la parte de atrás de freno que se me preocupa más por las balonas bueno voy a bajar las balonas a un kilo solamente porque quiero que me frene bien lo sea posible hay un kilo y la otra también ahí esperemos que frene como le manda pues nada ya está bajado bueno me han mirado un poco todo luces y todo y todo favorable aquí estamos ya metidos para dentro voy bueno pues ya he pasado el tv he pasado pero no lo he pasado me explico todo perfecto todo muy bien todo impresionante pero hay un pero sabéis ese programa que hay de de parejas que van a cenar que dicen uno al otro o la una al otro hombre pues mira que todo está muy bien esto está impresionante eres una persona extraordinaria pero no he tenido mariposillas en el estómago bueno pues aquí un poco parecido el puñetero piloto de gálibo que lo tapa el toldo no pasa así que voy aquí a una ferretería de estas en las gabarras en tarragona a coger una corona porque tendré que taladrar un poco seguramente tendré que bajarlo un poco y quiero hacer el menos tropicios posible pues nada y volveré pues nada ya está nos vemos la próxima cuando la pase este fue el apaño que le hice a la luz de gálibo para bajarla no me gusta nada como ha quedado pero bueno me va a solucionar el problema de pasar el tv y luego con tiempecito ya lo arreglaré y efectivamente el día 14 el día de san valentín 14 de febrero pasea la tv hubo enamoramiento si os ha gustado el vídeo y sobre todo podéis sacar un poco de provecho darle un like y suscribiros al canal pues gracias